¡Esta canción viene! ¡Este exitazo! ¡Disfrúntalo! ¡Aire, goza! ¡Oye! ¡Decidado, Wilmer! ¡Pubas! ¡Pronceles, audio, vino! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Pronido, bonito, bonito! ¡Primiento a tu vaso llanto, yo voy besando tus huesos! ¡Primiento a tu vaso llanto, yo voy besando tus huesos! Yo quiero que no te olvides, que no te olvides nunca de mí Yo quiero que no te olvides, que no te olvides nunca de mí ¡Esta canción te iré queriendo, te iré adorando, que sea el final! ¡Esta canción te iré queriendo, te iré adorando, que sea el final! ¡Pronido, bonito, bonito! ¡Pronido, bonito! ¡Esta canción te iré queriendo, que sea el final! ¡Pronido, bonito, bonito! ¡Pronido, bonito, bonito, bonito! Me vuelvo a enamorar para sufrir Me vuelvo a enamorar menos de ti Yo de ti me enamoré y me creí Pero al amarte justo el tiempo me caí Pero al amarte justo el tiempo me llame por el sol Haciendo adiós de salir y ahora canto y soy feliz Y ahora que al amarte justo el tiempo me llame por el sol Haciendo adiós de salir y ahora canto y soy feliz Por eso porque no es que es mi amor Haciendo adiós de salir y ahora canto y soy feliz Por mi vida yo te amo a tozar Por eso porque no es que es mi amor Mi vida yo te amo a tozar Mi mirada, mi sonrisa, yo no lo no me olvidar Mi mirada, mi sonrisa, yo no lo no me olvidar Te amo a tozar Disfrutad de la fiesta señoras y señores Con el corazón de otro corazón Con las emociones seguimos avanzando ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Estamos en el mar de Año 2! ¡A la gente hermosa y salió a rezar la goza! ¡Levanten las manos otra vez! ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba salada arriba! ¡Arriba salada arriba! ¡La gente pasa el NMN! ¡Yo me voy pasando, todo disfrutando! ¡Todo celebrante está! ¡Monito piensa hoy en Año 2! ¡No! ¡Feliz estar con tantísimos! ¡Felicidad de esta tercera fegría! ¡Otro paso! ¡Aquí con la presencia de Isla Bonita! ¡A todos nuestros amigos bailadores! ¡Toda la gente chévere!